El decano silbó tentadoramente, el tren se sacudió y el tren de pasajeros de Moscú-Bladivostok emprendió su largo viaje. Los pasajeros se exhalaron durante varios días detrás del ajetreo y el bullicio de la estación que se avecinaba, sólo la estación fuera de la ventana. El sonido constante del ruedas en uno de los asientos del carruaje reservado. Estaba sentada una niña, miró por la ventana, pero inmediatamente apareció. Está claro que no le interesa en absoluto la imagen de la ciudad que desaparece a cada minuto, ella estaba en sus propios pensamientos y ellos claramente no estaban contentos, y la dulce niña casi lloró ante su anciana vecina. —Asiento reservado, ¿por qué estás triste? Revisemos el recibo o algo así, fumé muslos de pollo, hay pasteles, todo está fresco, por cierto, mi nombre es Baba Valia y tu nombre es Daza, melancolía, respondió la niña y inmediatamente se sacudió y añadió gracias, no quiero nada, estás en vano en el tren, lo más importante es que la comida estaba muy buena. Empecé a sonreír, estoy tan acostumbrado desde entonces. Era joven, zumpemente me subí al carruaje e inmediatamente mi mano tomó una galleta o algo más, es hermoso, estás sentado, mirando por la ventana, masticando pasteles, no, no estoy tan acostumbrado, lo harás. —No te decepciones, preguntó la anciana, y es difícil. Apoyándome en la mesa me levanté, está bien, yo mismo tomaré un poco de té, espera, entonces recobré el sentido al ver lo mucho que se levantaba la mujer, traeré unas bolsitas de té, llévalas de inmediato. Baba Vali estuvo de acuerdo y les entregó dos bolsas a las chicas, el final sonrió, aquí está la astuta anciana, no nos lavamos así patinando, pero prácticamente la obligamos a hacerle compañía después de que comimos deliciosos pasteles con repollo como bocado. Con trozos de pollo que partíamos justo con las manos y estaba tan rico y de repente se evaporaron todos los malos pensamientos, parecía que se fueron todos los problemas. —Llegué al Ébola escuchando la charla de la vieja izquierda y... Baba Vali estaba feliz de tener una compañera de viaje tan dulce, le encanta hablar, vine a la capital con un vaso de té dulce, la anciana le dijo a su hijo que yo estaba aquí, un idiota que se ha casado veces durante años, pero el juerguista aún no se calma, vivió con su primera esposa, dos hijos, y se divorció cuatro años después, ella lo echó, no soportaba sus fiestas, él fue al registro civil por tres años más. Varias veces le fue bien, aunque no tuvo hijos allí, y hace poco llamó mi madre, me voy a casar con él otra vez, y él solo se ríe, el parásito pronto dará a luz a su quinto, ella está aquí. —Mira a mi nueva nuera, parecen normales, pero no todas eran normales, ay hijo mío, lo siento por su tonto, ya es tarde, lo parí cuando tenía casi años, lo crié. El mismo, mi esposo murió, sus pecados no son, ni siquiera tenían un año, y sentí pena por él toda mi vida, era un burro, suspiró profundamente y ella miró a Daza con atención y por qué estás tan triste, y al principio era que no querías irte o que el novio no gastó y luego Daza siguió diciendo tonterías en su cabeza, dejando claro que no estaba lista para abrir su alma, generalmente se acepta que los compañeros de viaje en el tren es mejor que cualquier psicólogo y escuchar ahí. Te dirán lo principal y luego lo olvidarán porque es poco probable que se vuelvan a encontrar, pero casi no me acostumbré a la revelación porque escuché a Baba Valle y los pecados de su desafortunado hijo, negué con la cabeza. Asentí cuando debía y parecía fácil y se volvió, pero por la noche, cuando ambos se habían ido, ella se fue a la cama nuevamente, pensamientos pesados se apoderaron de Daza, que debía hacer a continuación, las ruedas de medición comenzaron a golpear, su corazón comenzó para vencer más fuerte. Entonces sus pensamientos se nublaron y pareció empezar a quedarse dormida, pues en una pequeña estación, dos compañeros de viaje más, dos hombres de estatura media, finalmente se acercaron a ellos en el objetivo. Años y durante tanto tiempo reorganizaron sus maletas, luego en los estantes superiores todos daban vueltas y vueltas, el resto de la nieve se movía como a mano. Ella se sentó a la mesa y volvió a mirar por la ventana por la noche a gran velocidad, un el bosque negro brillaba detrás del cristal, una luna enorme no estaba detrás del tren y parecía mirar directamente al alma. Daza nuevamente sintió una punzada en algún lugar en la boca del estómago hace apenas una semana, todo en su vida era. Fácil y simple, ya ha pasado un año desde que trabajó en una empresa decente después de la universidad, tuvo mucha suerte de conseguir un trabajo en esta empresa comercial, Daza prácticamente vino de la calle. Acabo de ver un anuncio que necesitaba un empleado y decidí probar suerte, luego en la entrevista estaban estas chicas, vestidas caras, perfectamente maquilladas, altas, esbeltas, y Daza no tiene cuerpo, tampoco tiene nada, pero nunca tuve dinero para comprar ropa cara y dinero para un apartamento alquilado, pero después de graduarme de la escuela de idiomas extranjeros en una de las universidades de la capital, todavía tuve mala suerte, no pude encontrar trabajo, resultó que el caparazón del director no era especialmente importante, necesitaba un conocimiento impecable de él. ¿Italiano, entonces, para qué empresa empezaste a trabajar? ¿Socios extranjeros? Anotaron chicas aquí y abandonaron el inglés, al menos todavía se las arreglaron, pero el italiano en general estaba en ruinas cuando Daza leyó un texto simple en italiano e inmediatamente lo tradujo, el director la envió inmediatamente al departamento de personal para escribir un trabajo. Aplicación U, como la miraban esas chicas, incluso la secretaria del director estaba un poco sorprendida, el jefe atrapa este ratón gris, pero no se puede hacer nada, y Daza estaba tan feliz, trabajo interesante, salario decente, que más podría soñar, y el director, Yuri Ivanovich, resultó bastante adecuado. Una persona y él también era un hombre muy interesante, y canción, la propia Daza no entendía cómo resultaron las cosas hoy, pero después de unos meses su romance estaba ganando impulso, por lo que ya soñaba con anillos de boda y demás, como una amiga, todo se vino abajo, ella creía que su jefa no estaba casada y nadie en la empresa le decía nada, un día una mujer de unos cuarenta años, hermosa, nada que decir, rubia alta, vestida con buen gusto, sólo miraba a todo el mundo. Desde arriba, preguntó, señalando casualmente con la cabeza hacia la puerta de Yuri Ivanovich en el área de recepción en ese momento. Allí estaban Daza y la secretaria del jefe, Julia, y Julia asintió amablemente, y cuando la mujer desapareció por la puerta y miró burlonamente a Daza, que finalmente apareció, quien se sorprendió, entonces la esposa de nuestro Yuri Ivanovich, Sana, y Dima regresaron de ella. París, entonces está casado, murmuró confundido, y Daza, y pensaste que Julia se reía. Ha pasado mucho tiempo y de hecho no es su empresa, él la dirige así, pero no sabía exactamente a quién voy a decirles que nuestro Yuri ya se acostó con la mitad de la oficina y todas las chicas soñaban que él la volvía a mirar y luego se ofenden chicas. Luego se juntaron y se quedaron en silencio y tú, pensé que tú y yo nos comunicábamos normalmente y que no era asunto mío, Julia sonrió y yo no tenía nada que ver con el jefe, tengo bastante marido y con eso estabas tú. Contando, pensé que un tonto vino a la oficina y el primer hombre guapo tuyo no sucede de inmediato, no sucede, él me ama, Daza salió volando de la sala de espera con esta noticia, quería llorar. Ella se contuvo y siguió con todas sus fuerzas, lo que significa que Yuri está casado y ella es diez años mayor que él, claro, dinero, pero él la ama, el propio Daza lo dijo, ¿por qué? No le dije esto a mi esposa, fue una pena, incluso se sintió usada y expulsada, no entendía cómo trabajaba hasta la noche y todo el tiempo sentía las miradas burlonas de sus compañeros, pero Daza lo intentó. Para no prestar atención a esto, estaba esperando que Yuri la llamara o entrara personalmente a su oficina, pero a las en punto vio por la ventana como Yuri salía de la oficina del brazo de Sana, se reían de algo y así feliz, luego incluso quiso darse por vencida, incluso escribió una solicitud a la recepción, recogió a Julia burlonamente, la llevó al departamento alquilado, regresó y el piso. Lloré en las noches y en la mañana mi jefa la llamó, incluso Yuri preguntó algo sobre el comunicado que está en mi escritorio, como si nada, y no entiendes, me mentiste, no me dijiste. Nada sobre tu esposa, pero te creí, después de eso no podré trabajar contigo Daza, ¿qué tonterías estás diciendo? Yuri sonrió, Sana y yo hemos estado viviendo separados durante mucho tiempo, sí, ella es mi esposa, pero eso no significa nada, ella tiene su propia vida personal, yo tengo la mía, no nos vamos a divorciar porque ella esencialmente es dueña de todo, su padre le dejó esta empresa en su testamento, y muy convenientemente yo gana dinero y ella vive de los intereses. ¿Por qué no me dijiste todo esto enseguida? Porque eres una niña que se toma todo tan cerca de su corazón, te lo hubiera contado todo un poco más tarde, no seas idiota y vuelve a la empresa, tenemos mucho trabajo por hacer, los italianos firmarán contrato pronto y solo por eso no, claro que soy estúpida te amo, creía la nuestra, estaba encantada, sí, no todo es fácil para ella, pero Yuri la ama y aunque está casado, pero le explicó todo, pasará el tiempo y definitivamente estarán juntos. Incluso sus compañeros de la finca regresaron con interés, la miraron, pensaron que había un escándalo. Se da vuelta y Daza está feliz como un elefante con su jefe por la noche salen juntos de la oficina sana, volviste a huir al extranjero, pasaron otros seis meses, durante los cuales se concluyeron varios contratos éxitosos gracias a negociaciones exitosas, donde ella actuó como traductora Yuri todavía estaba con ella, sana no estaba y después de un tiempo todavía se dio cuenta de que algo le estaba pasando, no, entendió perfectamente que incluso quería esto con ella y pensó que ahora todo cambiaría y luego quedó embarazada, ahora Yuri definitivamente se divorciará. Sana no se casará con ella y no habrá problemas con la empresa, según las historias de Yuri, sana era una mujer completamente adecuada, debería entender todo, ¿cuál es el término?, preguntó Yuri ocupada cuando incluso le dijo que acababa de regresar. Del control prenatal hace siete semanas, todavía no había tenido un examen normal, no, todo estaba recetado, así que vámonos. No lo dudes, debes entender de inmediato si todo está bien, es decir, querida, ¿estás feliz? Sí, sí, Yuri asintió distraídamente, escucha más, volvemos a hablar más tarde, ahora hay mucho trabajo, realmente hubo mucho, y por la noche caminaron por la ciudad y se sentaron. En un pequeño restaurante, Yura, y cuando nos casemos, finalmente preguntó, y luego nos casaremos, las cejas de Yuri se alzaron con sorpresa, bueno, un poco más tarde, tenemos que darnos prisa mientras el tiempo es corto, no quiero ser un vientre en la boda, y miré. Pensativamente a Daza y asentí nuevamente en respuesta, pero la propuesta nunca llegó, pero unas semanas antes del espectáculo, escuché una conversación que puso patas arriba toda su vida, canción, en esa un día salió temprano del trabajo para recibir atención prenatal y después de la cita recordó que, con las prisas, no apagó la computadora. Decidí regresar a pesar de que era tarde, el guardia de seguridad en la entrada me hizo feliz, dijo que Yuri Ivanovich todavía estaba allí, Daza corrió rápidamente a la oficina, de hecho la computadora no estaba apagada, el mouse hizo clic y la misma oficina fue al jefe en la recepción, Yulia ya no estaba, la puerta de la oficina de Yuri estaba entreabierta hasta que los escuché como si fueran un ser querido hablando con alguien por teléfono, sí, definitivamente está embarazada, Daza escuché. La voz de Yuri y me quedé paralizado en el lugar de Sana, aún no he hablado con ella sobre la boda, quiere que Yuri se ríe y Daza lo entendió. Risas, escalofríos recorrieron mi columna con tanto desdén, habló de la boda, voy a posponer la boda lo más que pueda y luego necesito acorralarla para que ella misma me entregue al niño, claro que ahí solo quedan unos meses más, San Nochka, amor mío, ten paciencia, fingiré que estoy enamorado, pero ¿qué debo hacer ahora? Necesitamos un hijo, cuántos intentos inútiles más hay, y aquí está. Un niño vivo de verdad y definitivamente es mío. Luego miré atintamente hacia la oficina, la puerta estaba entreabierta y vía a Yuri, estaba sentado con los pies sobre la mesa, hablando. Habló por teléfono y miró hacia algún lugar del techo, ni siquiera se dio cuenta, pero quería entrar corriendo, arrojarle algo pesado, gritar y marcharse, escuchó lo peor y simplemente usa a su hijo, la necesitan, pero es posible y ella ya no tenía fuerzas para quedarse allí y así que corrió escaleras abajo. No se dio cuenta que por la ventana Yuri la vio salir corriendo de la oficina y tenía una expresión muy preocupada en su rostro. Luego llamó a Daza como si nada hubiera pasado, pero Daza le gritó y le colgó, y al día siguiente. Las puertas y los apartamentos alquilados sonaron en el umbral, Jin estaba de pie, hola Daria, con una sonrisa, dijo Jin mirando a la niña, y música, entonces eres normal para la incubadora, ¿quién eres y qué necesito? Preguntó en voz baja aún más, pero no finjas que tú tampoco me conoces. Sana dijo con una sonrisa, tenemos que hablar, y sin esperar una invitación, casi empujando a Daza con el hombro, entró al apartamento, caminó alrededor de la habitación, miró con desprecio la sencilla cocina, lo que significa que vives aquí y puedo ofrecerte mejores condiciones, no te entiendo. Murmuró aún más, su corazón latía con fuerza, estaba tan confundida que no sabía qué decir y ahora entenderás todo, respondió Sana, se paró frente a ella, luego la miró de arriba abajo y dijo en orden tono, escucha y no interrumpas, y luego incluso escuchó algo que hizo que se le erizaran los pelos de la cabeza, ¿crees que estoy bien? No sabía de mi romance con mi marido, comenzó Sana, no, querida. Fui consciente desde el principio de vuestra relación, de hecho, yo mismo me ofrecí a buscarlo idiota y dejarla embarazada, ¿para qué necesito un hijo? Pasa que no puedo tener hijos, van pasando los años, sobre todo porque soy un poco mayor que tú, incluso quise adoptar de un refugio y entonces pensé por qué cuando hay un hombre sano cerca, pero no pude. No soy apto para el papel de quien dio a luz a nuestro hijo antes, ya era demasiado y aquí eres un simplón, claramente tienes un problema con el dinero y esto no es estúpido, significa que el niño debería volverse normal, así que yo, Yuri, sugirió que empezáramos a salir contigo, vi tu expediente personal en el departamento de recursos humanos x Yuda, ¿qué es esto solo para él? Dices cosas terribles, estalló aún más. No te creo, bueno, no me creas, escucha, realmente tuve que meterme contigo, no eres estúpido, descubrí que tomaste medicina allí y luego me di por vencido porque decidí que Yuri lo adivinó en serio. Todo, y sin responder, sé que solo tu niña te equivocaste, no eres mía, vete y él no te necesita, él necesita un niño y yo también, en mi mente, susurró Daza con Tik, siento como si tuviera las piernas entumecidas, apenas logró sentarse en el taburete, que niño, oh, no seas estúpido, Sana se rió, sé que estás embarazada, Yura dijo que sí, ya hice preguntas en la clínica prenatal. Pronto cumple semanas y el análisis es excelente, no te sorprendas, sé todo sobre ti, te miré todo el tiempo y no siempre estuve en el extranjero, como te dijo Yura mientras caías, Yura estaba en nuestra casa, yo vivía tranquilamente en mi otro departamento y Donéi se pone pálida y demás huyí, no tengo celos de ti, nos vas a dar un hijo, porque estás tan seguro de que te lo daré, es mi hijo. Daza se volvió más atrevida y miró a los ojos de Jin, te lo devolverás, ella respondió con calma. Jin y cómo se lo darás, piensa por ti mismo como lo que harás, y ni siquiera tienes que ir a trabajar. Espero que salgas de esto inmediatamente, sí. Empiezas a bromear, donde estás embarazada, quien te llevará con barriga, nadie, y no aguantas un día en la capital sin dinero, o quieres volver a tu pueblo, quien es tu madre, y ahí, un borracho, y que te molestaba mucho en la secundaria, no te sorprendas, hice todo sobre ti, un buen detective, en una semana desenterré toda tu biografía, sabiendo que me escapé de casa después de la escuela. Lejos para no comunicarme con mi familia, tuve suerte, aprobé los exámenes, entré, estudié, trabajé, muy bien, pero el dinero no tiene sentido, y te ofrezco un trato, tú no nos lo darás gratis. Te daré un apartamento, te compraré dinero, te daré mucho dinero, no necesitarás nada, ni nadie, si quieres comprarlo, mordiéndose los labios, incluso preguntó, sí. Lo quiero, respondió Sana con una sonrisa, estoy de acuerdo durante tu embarazo, te tratarán en las mejores clínicas, están en esa miseria en algún lugar, pregunté, te alquilaré un hermoso apartamento, ¿realmente te gusta vivir en eso? ¿Intestación de chinches? Compraré vitaminas y ropa para todo, y pagaré el total cuando desaluz, es decir, ¿crees que puedes comprar todo fácilmente? Así Daza se levantó, se enderezó y con calma. Miró al invitado, sí, vete tranquilo, cállate, pero dijo con firmeza más para que tu espíritu no esté aquí, no necesito nada de ti, vete al infierno tú y tu yura, así levantó las cejas, Jean, está bien, fingiré que no escuché eso, lo entiendo, necesito pensar en todo en general, decidir mañana iremos a tu trabajo con Yuri, ¿entiendes? No necesitas ir y yo deja que Sana vaya hacia la puerta, ya en la entrada se dio la vuelta y te estaba hablando de buena manera, recuerda que si te niegas te obligaremos a obligarme, tengo estas oportunidades, miró fríamente a la chica y se fue. Cerrando la puerta Daza permaneció apoyada contra la pared, le pareció que le acababan de verter un cubo de tierra y había tanto vacío en su alma que sintió amor por sí misma, de repente decidió que un hombre rico y exitoso podía amarla, bueno, incluso si estuviera casada, después de todo ella era su esposa en el pasado el futuro real pero no, solo lo usaron para ella, decidieron todo hasta que fue como una incubadora, nada Dubnov ni siquiera para ella misma, que es mi hijo y no se lo voy a dar a nadie por mucho tiempo, miró por la ventana y pensó en lo que debía hacer, llamar a Yuri y porque ella misma escuchó todo cuando él habló. Luego, por teléfono, Sana le explicó todo y ya no quería verlo ni escucharlo, pero tenía que pensar en cómo vivir a continuación, a dónde ir ahora, si, Sana conocía bien la vida de Daza, su propio padre murió en el aserradero, troncos. Se cayó y lo aplastó hasta matarlo, su madre es hermosa e inteligente, la vendedora del supermercado local estaba muy preocupada y luego empezó a beber y poco a poco se emborrachó con su trabajo, la echaron de su antigua belleza y la reunión terminó, y cuando Daza estaba en décimo grado, trajo a casa a un novio, el tío Beysia, un hombre que le disgustaba a la madre de Svetlana, y luego le contó todo sobre sí mismo. Miré a Daza en el grado cuando él comenzó a molestarla abiertamente y ella apenas esperó los resultados del examen y fue a la capital a buscar algo de dinero y le quitó a su madre unos aretes con esmeraldas que le había, regalado su padre y Svetlana tomó los cuidé y bebí un poco más Daza, decidí que ella necesitaba más vendiéndolos en una casa de empeño y alquilé una habitación con ese dinero. Estaba segura de que podría ir a la universidad con la que soñaba y entró, así que... Ella estudió. Funcionó, su madre de alguna manera encontró su número de teléfono, lo llamó cuando estaba borracha. Ah, y ella maldijo, maldijo a su hija con las últimas palabras, la maldijo, y Daza estaba segura de que había hecho todo bien, y decidió que trabajaría después de la universidad y compraría aretes como Sergio y pagaría con su madre, pero de por supuesto, todavía no ha comprado nada, y ¿qué puede hacer ahora, ir con su madre allí? ¿Este Vasily y su madre están enojados con ella, y luego ella también aparecerá con la barriga, o tal vez? Intenta quedarte en la capital y no prestar atención a Sana y Yuri, y sin importar lo que dijera Sana, Daza decidió quedarse y... Encontrará otro trabajo, todo se resolverá para ella, porque ahora no está sola, tiene por quien vivir, él la despertó, sonó el timbre, luego un fuerte golpe, por lo que sólo pudo girar la cerradura cuando la puerta se abrió bajo presión y se encontró cara a cara con Yuri, Sana estaba detrás de él y un par de hombres fuertes, así que prepárate, un ojo incluso dijo Yuri, te mudarás a otro lugar donde tú y el bebé estarán cómodos, yo no voy a ningún lado exclamó más allá de Yura, como puedes. Me dijiste estas palabras, él juró que lo amaba, prometió muchas cosas. Sana se rió, tonta, pensé que ayer me entendiste todo de una manera nueva, explica todo mejor, eres una chica adulta, porque todo este melodrama, te ayudaremos, nos dijiste, Yuri, hagamos las maletas con tus cosas. Sin nervios innecesarios y vámonos, de lo contrario te llevaremos a la fuerza, y asintió hacia un lado chicos fuertes Daza temblaba de horror porque todo estaba pasando, tal vez iré a la policía, ella. Amenazada, ella se rió, Sana la policía ya estaba aquí, uno de los chicos tomó su identificación, Daza se dio cuenta de que no podía hacer nada. Ella sintió con la cabeza, dame media hora y por favor espérame abajo en la entrada, está bien, estuvo de acuerdo Sana, de todos modos no huirás, ya no te esperamos, no seas estúpido. Finalmente, Yuri, le dijo y bajó las escaleras con su esposa y dos compañeros, y Daza, ella rápidamente dejó sus cosas en su bolso y tomó los documentos, su plan maduró a la velocidad del rayo, la entrada al ático siempre estaba abierta y ahí estabas. Se puede bajar por el ático a otra entrada, eso lo sabía muy bien, y porque los vecinos a menudo maldecían que los áticos no estaban cerrados y tenían todo tipo de trampas. Se limpia constantemente, incluso con precaución miró fuera del apartamento, nadie subió más alto y tuvo suerte de que el ático se abriera de nuevo ahora lo principal es que el otro ático estaba abierto y luego, afortunadamente, Daza bajó las escaleras y salió por el otro. La entrada parecía cerca de Sana y Yuri estaban sentados en el auto, aparentemente dos chicos estaban parados en el banco y miraban la puerta de entrada desde donde estaban esperando a Daza. Ella caminó rápidamente hacia la parada, sí, era su día, un minibus se detuvo inmediatamente, se levantó y sólo cuando la niña ya estaba en él se dio cuenta de que, por supuesto, el minibus. La estación y el destino mismo le mostraron el camino y donde además de su madre no había otro lugar a donde llevar la esbetlana. Ahora la niña intentó no pensar en ello y nuevamente y tuvo suerte compró un billete para un vagón con asiento reservado y también la litera de abajo ahora estaba en su camino a casa, a un lejano pueblo siberiano, a su madre y ahora, acostada en el chip, tratando de quedarse dormida con el sonido de las ruedas. La niña pensaba en una cosa como aparecería delante de su madre y como ella ahora vería, y por supuesto vería, hace apenas un mes me enteré por una amiga que ahora vivía en la capital y recientemente en. Fui a visitar mi tierra natal por la mañana, incluso me molestaba el olor a café aromático y hiel. Molesto olor a fideos instantáneos al vapor, en otra ocasión todo había estado bien, pero ahora Daza sentía que estaba mareada, apenas lo logró. Al baño, ella regresó, los pálidos compañeros de viaje la miraron con simpatía, ¿por qué se mareó? Uno de ellos preguntó, asintió levemente, frotándose las sienes, parecía más fácil, pero Baba Valia no dijo nada, ella sólo miró atintamente a la niña. Luego hubo largas conversaciones con compañeros de viaje en la estación, el bosque afuera de la ventana, alrededor de la hora del almuerzo, los hombres fueron al restaurante. Haznos compañía uno de ellos parpadeó aún más la chica sólo sonrió y sacudió la cabeza cuando se fueron. De repente estaban hurgando en algo en su bolso. Ella comenzó a encontrar una sonrisa de satisfacción. Tomó una enorme granada roja borgoña come. Ahora tienes que hacerlo saber por qué esa granada es más roja que la preguntada antes de una manera sencilla. Respondí ambas, estuve allí, y la niña trabajó la mitad de su vida en la maternidad. Ayer me pareció que pesabas, pero ahora veo exactamente. ¿Cuántas semanas? Hospitalizados todavía claramente agachados, visitados, comen bien, hay que tener cuidado en el camino. Tienes que ir a Novosibirsk, y yo me iré un poco antes, pero te seguiré. Quien te encontrará, nadie me está esperando, confesó de repente con amargura, haciendo rodar una granada en sus manos. Ni siquiera entender lo que debo hacer, ella, que ayer mismo pensaba que desnudar su alma en el tren era estúpido e irracional, eso fue todo lo que Baba Valia le dijo a esta anciana inquieta y amable. Ella escuchó y sólo frunció el ceño. Sí, dijo el punto en el que Daza se quedó en silencio, significa que incluso si le estás hablando así a tu madre, y con la esperanza de que ella lo deje pasar, resulta que, apenas conteniendo las lágrimas, ella dijo incluso escucha. Entonces tal vez no deberías arruinar tu vida todavía, después de todo todo se puede arreglar, no, de que tienes miedo, respondí más, entendiendo lo que Baba Valia quería decir, ya hemos sufrido mucho con nuestro bebé, no, no puedo, la anciana me apoyó abundantemente e inesperadamente, así que pedí comprobar, veo que esta chica es buena, sólo se equivoca en las personas, le entregué mi amor a la persona equivocada, pero el tiempo no cura. Cualquier cosa, y tengo una propuesta para ti, Baba Valia sonrió con picardía y entrecerró los ojos, después de todo, después de que me retiré del buen centro, lo vendí y me mudé a un pequeño pueblo. Ahora hay como mucho patios residenciales y sabes que me gusta la paz y la gracia de diez patios y la tienda es un centro médico, hace mucho que cerraste todo y como vives allí hermosamente, yo también vivo allí, tengo un sobrino mío, hermana menor me trae todo lo que le pido y adentro trae el hospital si es necesario, es granjero, principiante, buen tipo, pero no hablo de si no tienes donde vivir, puedo ayudarte, tal vez después de la capital te parecerá un shock, pero es una buena opción, vena. Mi, aunque esté en el medio de la nada, es bueno, el aire es fresco, y ahora esto es para ti, lo necesito mucho. Jardín y no quieres vivir conmigo, así que a mi lado la casa está vacía, incluso los muebles del interior están intactos. Los propietarios fueron a visitar a sus hijos a Alemania y dejaron la casa para venderla en un lugar tan salvaje, no una la va a comprar, no levantó la mano sola, porque los vecinos me la construyeron y me dijeron así que deje vivir con Dios a un viajero, entonces creo que esta casa es sólo para ti, pero ¿cómo la encuentro? ¿Hay una clínica médica allí? ¿No hay tienda? Siempre puedes tomar misasca y llevarla a Daedra y a los centros no muy lejos, el niño nacerá allí, veamos, tal vez más tarde en el centro regional, que usted encontrará. De repente conoces a una buena persona, estoy de acuerdo, entonces, porque respetaré el registro a continuación en la clínica, necesito buscar atención, soy el dueño de mi casa, quien quiere registrarme como esposa del jefe, del consejo de nuestro pueblo, la amistad quedará registrada por mucho tiempo, no irá más lejos. Prometí pensar, daba miedo correr aquí hacia lo desconocido, pero ir con la madre que claramente no estaba feliz fue aún más aterrador para la hija. Por la noche incluso se decidió y dio su consentimiento, así es, queridas autoridades visitadas, veréis que todo os irá bien. Y al día siguiente se bajaron en una pequeña estación, literalmente de inmediato un joven alto y fuerte corrió hacia el vagón con manos enormes y bronceadas, levantó a Baba Valia, abrazó a su tía, mi amada, dijo en voz alta, borró la pierna de la capital con una estela, y inserió, Baba Valia, Grisca, mi tonto como era y permaneció y sobre las piedras en los campos es necesario y él es para ti construir una casa de reuniones, tal parásito persona vive para su placer propio Alexander Bajoa. Su tía y tomó sus maletas pero ahora notó a una chica que estaba un poco parada. A lo lejos, mirando tímidamente en su dirección, los hombres miraron inquisitivamente a Baba Valia y esta es Daza, ella vivirá conmigo y luego, si quiere mudarse a la casa de los vecinos que se fueron a Alemania, saben que lo harán. Solo agradezco que la casa esté bajo supervisión, deja de hablarle a Yan sobre nosotros. Alexander obedientemente permaneció en silencio y se dirigió al auto, Baba Valia y Daza corrieron tras él. Daza tenía frente a ella a un extraño que la asustaba mucho, pero al mismo tiempo, avanzó con valentía y confianza y que esta vez haría todo bien en aproximadamente media vuelta alrededor de la tierra. En el camino apareció un pueblo, incluso el que estaba dentro se redujo a donde ella se dirigía, no, el universo también creció, no vio tanto desierto, parecía que aquí no había vida, solo había chozas abandonadas y arbustos alrededor. Visible, pero cuando entramos en el pueblo, noté además que todavía hay gente aquí, allá, las dos casas de cuero más allá también, y allí ella sonrió a mi propiedad, visitó, señaló una cabaña de troncos con contraventanas talladas en el patio delantero, margaritas de malva en flor, dijo Daza hermosamente, esta es mi salida, admitió Valentina, volverás a ver mi jardín, tengo tomates así este año. Estás creciendo, te estás emocionando, bromeó nuestro abuelo, o los centros, y esto para nosotros es cosa de familia, respondió, y cuando ya se habían bajado del auto, señaló la casa de al lado, y aquí está la casa de la que estaba hablando, Daza se quedó mirando la casa con las contraventanas cubiertas y las puertas en el patio, la libido no es mayor que la altura humana tímidamente, pongamos todo en orden, notando la confusión de las chicas, dijeron ambas, pero luego fue acogedor, ambos. Visitaron, incluso sonrieron, parece que sus padres tenían alfombras por todas partes incluso antes de la muerte de su padre, un mantel blanco en la mesa del pasillo después del té, Alexander ambos salieron por negocios. A veces se acostaba a descansar un poco, incluso la acostaba, pero decidía dar un paseo por el pueblo, y en un lugar tan salvaje definitivamente nunca se sintió triste, de alguna manera el alma de la niña sentía que por eso había venido. Aquí no, al fin y al cabo necesitaba ver a su madre, al menos por la ventana, un espíritu afín y ahí mismo recordó la eterna fiesta en la casa y se le cayó el corazón a los pies, todo estaba bien y ella hizo del pueblo en ese momento el único y refugio. Daza regresó al patio, visitó el jardín de flores que necesitaba ser regado, la niña encontró una regadera, arregló la pantalla de suministro de agua, de verano allí en el balcón. Pronto se regaron todas las camas, incluso un poco de desierve, ella todavía quería ir al jardín hasta que decidió sin la anfitriona que no vale la pena aquí, tú, abuela Valia, te despertaste y por qué con el calor la anciana jura rápido a la casa, de lo contrario ya está en su cabeza, no lo creas, pero piensa en el niño, yo también cargué esa regadera, ¿por qué levantas peso? Está bien, visitamos la regadera con sólo litros, la niña sonrió, me siento tan bien aquí, incluso me siento mejor, sé que es más fácil, es más fácil en tu ciudad, no está claro en qué consiste el aire aquí, es casi una reserva natural, no quiero descansar. A la hora del almuerzo, Baba Valia ya estaba ocupada en la cocina, incluso se acostó un poco, pronto olía un bortfragante en la cocina, se sentaron a cenar y, mientras comían, Baba Valia le habló de su sobrino Alexander, él es un buen chico del centro regional, vive allí en los apartamentos de mi difunta hermana, ya tiene más de 30 años, y yo nunca he estado allí, y donde están las chicas, trabajadoras, inteligentes, antes de unirse al ejército estudió agrónomo. En el instituto, así que todavía pensaba en dedicarse a la agricultura, pero todo salió mal, se enamoró de una pícara, ella le dio un cabezazo. Fertilizar y luego casarse con otra persona y Sasca firmó el contrato y se fue a servir y luego esta herida regresó a su tierra natal y que puede hacer allí a través del centro de empleo, redactó documentos y modeló algo de dinero para el desarrollo de la agricultura, así que ha estado desde entonces corría por los campos no lejos de nuestro pueblo y un chico patéticamente agradable la visitó, ella se quedó en silencio por un momento, como si ordenara sus pensamientos, y continuó veo que no. Eres una mala chica, estás confundida, sólo vive aquí, ordena tus pensamientos y mira mi Sasca. Atento, tal vez algo crezca junto con voce, difícilmente será un maquestado de cabeza, mesmo agora nao preciso pensar en amor, nao sei se fiz a y se acerta en vir para acá, me o filo va a ser, mas o que va a acontecer aquí com ele e porque nao atravaló aquí, sou professor de lingua extranjera, debo dar aula aquí antes da escola a muito tempo, nao concorde y en visitar, mas nao ten problema e venó para o seu sente aquí por um mes ou do y sentado decida o que facer e iu ten o dinero no jardín. Antes mesmo estou diciendo para voce dar uma olada maize pertonome un, ele nao vai ofendelo do que iu faria como de outra pessoa como um clianca, ela perguntou directamente maize e iso significa que yo. No lo sabes y yo no te conocía, pero me invitaste contigo, eres una buena persona, veo que el niño será tan bueno, nacerá una nueva vida da se escuchó a la anciana y pensó sobre su propia vida, recientemente vivió en la ciudad, hizo planes para el futuro, por eso también gastaba mucho y ahora, sentada en la cabaña del pueblo, parecía que esto no le estaba sucediendo por la mañana. Llegó Alexandre, trajo comida, el ama de casa lo encontró en el patio trasero, ¡ay! vino mi sobrino, estaba encantado, lo visitó, ven querido, pero ¿por qué trajiste todo esto de mi parte? La tía todavía tiene todo reservado, sino de pronto te acordarás que no hay sal ni azúcar, y me sobraba una hora, así que decidí echar un vistazo, dijo torpemente, pero pasa, respondió la anciana y le guiñó un ojo. El chico, y Daza estaba en la casa de la torre de vigilancia cuando vio a Alexander de repente se sonrojó por las razones equivocadas, ¡Hola! murmuró ¡Hola! escucha, de repente animada, Alexander dijo, vamos, porque vamos a beber todos, traigamos nuestro propio, un poco sorprendido, traje arte, probémoslo, me dijeron en la tienda que está muy rico, pronto estaban sentados a la mesa tomándote con... Hablaron como si nada de nada, pero se sentaron un rato con ellos y alegando dolor de cabeza se fueron y no los molestaron, la anciana sinceramente quería que todo le saliera bien a su sobrino con esta chica, el destino de su hijo había terminado. Las grietas, tal vez se le al menos ejercite, es obvio que la chica no está mal, despidiéndose de Alexandra en Daza acababa de tocar la almohada cuando cayó en un sueño profundo, estaba muy cansada, todos sus pensamientos y preocupaciones. Estaba tan entumecida que ya no podía pensar en nada, en dormir, sólo en dormir, sobre todo porque por la mañana necesita refrescarse y saciarse. Con todas sus fuerzas acordó con Alexander que la llevaría al hospital en medio de la noche, se despertó con un dolor terrible en el estómago, de alguna manera se levantó de la cama y gritó, se dobló, la mujer valia escuchó el grito, se levantó de un salto, vio a la pálida Daza rodando de dolor y entendió todo, inmediatamente llamó a una ambulancia. Sí, es posible que el auto pronto vaya a un desierto así, ahora, en el otro lado, el despachador le dijo completamente si puedo, por mi cuenta, jurar, visitar, llamar a mi sobrino, o, Sasca, problema, comenzó a lamentarse, Daza parece estar tirando a quien está tirando, no entendía. Alexander es un idiota, eres un niño, no puedo ayudarle en nada hasta el hospital, necesita. Que Sasca entienda todo más sin palabras, y media hora después ya estaba en el pueblo en brazos, llevada a casa de Daza. Coche y la llevé, ten paciencia, y la niña, ten paciencia, y dijo, poniendo a máxima velocidad el viejo carro de gasolina del barrio, el hospital no quería ingresar a una mujer que no estaba registrada en su zona, y sólo cuando Baba Valia intervino, incluso los llevaron al hospital y una hora después el médico se fue, el niño no se salvó, le dijo a Valentina a su sobrino, ¿Quién es ella? Una gran amiga tuya. Ambos respondieron, ay qué pena lo del bebé, está bien, es una joven fuerte, pronto tendrá más hijos, dijo el doctor y se fue, es mi culpa, dijo, ambos se quedaron ahí todo el día, hasta entonces en casa, jugando con jabón, eso pensaba, una chica fuerte del pueblo, o no, o, qué pena, vale, lo siento, Alexandre dijo que ahora también estoy bien, trajo a la niña un pueblo abandonado y se fue, pero deberías estar en el campo, pero ese es el punto, los nuestros dijeron que no salvaron al niño. Ella comenzó a llorar, porque seguía tratando de salvarlo, salvarlo, sólo era su bebé. Pero el destino quiso que él no naciera y que usted no derramara lágrimas, le aconsejó la enfermera, eso significa que no fue el destino, todavía lo tendrá todo, y dos días después, Daza fue dada de alta, Alexandra se la llevaron las fuerzas estadounidenses. Entonces puedes llevarme al pueblo para que pueda recoger mis cosas y luego llevarme a la estación y dónde estás Alexander? Iré a Moscú otra vez, pero mi tía dijo que tuviste algunos problemas allí, ahora no hay problemas. Sonrió tristemente aún más porque no hay ningún niño. Alexander simplemente se encogió de hombros, encendió el motor y permaneció en silencio todo el tiempo pensando en algo. En el pueblo tomé mi bolso y me despedí de Babavalia, perdóname, dijo la vieja Valentina entre lágrimas es mi culpa, ¿cuál es tu culpa? Daza, suspiró aún más, significa que no es el destino y se despidieron con un abrazo. Irm, giró la llave en el encendido y nuevamente estuvo en silencio hasta la estación, murmuró que él mismo fue a buscar el boleto y se dirigió a la estación, dejando a Daza en el auto. Cinco minutos después literalmente volvió corriendo, no había boletos, se subió al auto y miró los problemas de la otra Daza, entonces, ¿qué debo hacer? Estaba pensando Alexander, la miró buscando algo mal. Se atrevió a decir y finalmente se decidió, sin salir de ningún lado, ¿vamos hacia mí? Tengo un apartamento cómodo, no un castillo, ¿pero puedes vivir contigo? Se sonrojó aún más, no, no puedo hacer eso. Él no piensa nada, no puedo hacer nada malo, no pienses en nada malo, respondió Alexander en voz baja, no te molestaré, vas a vivir conmigo, bueno, ¿cómo está el gobernante en casa? ¿Algo así? En casa los gobernantes sonrieron aún más, es como la señorita Bok, casi puedo hacer todo. Ella respondió más, pero esto está mal de alguna manera, todo está bien aún más, realmente me gustas, no te tocaré, solo necesito a mi amante soltero, no es muy divertido. A alguien le gustarán, dejarás tu Moscú, después de pensar un poco, ella estuvo de acuerdo, así que llegó a un pueblo abandonado, después de unos días resultó ser un centro regional bastante decente, estaba adyacente a su región natal, pero Daza no pensó en ir con su madre, sería mejor tener a Alexander casi como dama de honor, estaba tan feliz de ver lo que a él le gustó la niña a primera vista y cuando su tía le contó sobre el embarazo, incluso él ni siquiera estaba un poco avergonzado. Estaba listo para tomarla de inmediato, pero tenía miedo de asustarla, y luego todos estos eventos, no, él no la quería. Para dejarlo ir y lo de los boletos, estaba mintiendo, eran ese día se iban a ir al siguiente, pero él decidió todo a su manera, faltan un año y hace mucho que no se casa, ella vivía con él como institutriz, a los pocos meses ya se registraron en la oficina de registro, ella se enamoró aún más y ahora de verdad y ahora la familia de Daza Alexandra estaba creciendo, el hijo de Vanechka estaba creciendo, qué fastidio Daza le miró. Hijo y se preguntó cómo vivía sin él antes de que Vanya fuera simplemente un niño maravilloso, un niño tranquilo e inteligente ya iba al jardín de infantes. Alejandro también trabajó en la agricultura e incluso trabajó, resultó que estaba en la profesión y no podía encontrar trabajo, pero hace tres años se necesitaba una maestra para el orfanato, Daza decidió probarse a sí misma como maestra y para el tercero. El año que trabajó en el orfanato, fue allí donde encontró a su hijo Vanya y lo adoptó y luego viví con su familia durante poco más de seis meses, pero durante ese tiempo me convertí en la persona más cercana a ellos. Sucedió que durante este tiempo Daza no pudo volver a quedar embarazada, los médicos suplementes se encogieron de hombros y Daza. ¿Y la salud de Edwin? Bueno, por alguna razón él no tenía hijos, ya que yo estaba preocupado, luego incluso le sugería a Eric que se divorciara, pero el suplementes se ofendió, diciendo que no lo amas, eso significa que te amo. ¿De verdad? Lloró desde Estados Unidos, bueno, sin hijo, entiendo que quieras un hijo o una hija, y tengo diagnósticos vacíos para mí, lo pones, los médicos dijeron que todo está bien, bueno, tú mismo entiendes eso, ¿no es normal? Inan simplemente abrazó a su esposa y lo calmó, y luego Baba Vanya vino a visitarlos y les advirtió que trabajas en un orfanato, dijo el viejo Daza, así que lleva al bebé allí y luego dáselo. A él. Dios y su voluntad aparecen tantas veces hay señal de aquel tiempo, comprobada, sus palabras fueron visitadas, no lo tomó en serio, y entonces el orfanato le trajo al bebé, el niño tenía dos años y medio, al bebé lo llevaron primero al hospital, lo mantuvieron allí por un tiempo, le aseguraron que todo estaba bien con él y lo enviaron al orfanato, la directora, Olga Anatolievna, dijo que lo enviaron al hospital. Sucio y hambriento, se escondía con un perro en la tienda de su madre, la cual estaba llena de comida, imagina que aún tiene tres años o ya ha sufrido mucho. Junto con el perro, el perro demostró ser más humano que su madre, ella era quien llevaba a los hombres por la casa, y cuando el niño pedía comida, Bill le gritaba desde dentro de la casa y lo echaba a patadas. Casa, así que se escondió en una tienda de campaña con su amigo, sus vecinos lo llevaron a la policía y estaba un poco horrorizado de matar a una madre así, así que Daza, Dios, ya vienes, ella se lo entregó, yo espero que me meta en la cárcel, pero en general no está claro por qué a estos niños se les da la clase equivocada, asintió Olga Anatolievna y miró atintamente a la maestra Daria Sergeyevna, usted y este niño sufrieron azotes, lo entiendo. Que Daria era generalmente amada en el orfanato, ella sabía cómo. Ella se llevaba bien con ellos, Vaneshka, desde el primer día le gustó, lo miró, recordó el embarazo fallido, incluso calculó por edad y el bebé ahora podría ser como Vaneshka, pero no fue el destino, Vanja prácticamente nunca se fue. De los brazos de Daria, se aferró a ella como una madre cuando salía del trabajo después de su turno, sollozó al verla nuevamente, la alegría brilló en sus ojos un día Daza acababa de entrar a la habitación con los niños cuando de repente corrió hacia ella. Estiró los brazos y gritó, entonces su madre lo presionó contra ella y lo abrazó. No se lo di a nadie más ni a él ni me permitieron adoptar al niño, hicieron todo rápido, Alexander y yo simplemente estamos felices de que un hombrecito se haya instalado en su casa, ahora su familia tenía un significado especial, había en el futuro, aprobaron la acción del sobrino de su esposa, ahora definitivamente tendrán sus propios hijos, acepten esto como cierto. Pasó un año, el propio bebé de la familia no apareció, pero entonces Irín no estaba muy triste por eso. De hecho, tenían a Banja, ocurrieron problemas ese año, cuando Banja acababa de ir al primer grado a mediados de septiembre, era Alexander. Estaba terminando la cosecha, salió del campo a altas horas de la noche en un camión, extremadamente cansado, y luego en el cruce del ferrocarril perdió completamente la vigilancia, el semáforo estaba encendido y la señal del pelícano estaba encendida y casi se queda dormido, mientras no me di cuenta de que el tren se acercaba, no está claro, bueno, Alexandra saltó al cruce justo en el momento en que el tren rápido ya volaba hacia ella, el vagón fue arrojado a un lado, la locomotora diésel. Zumbaba desesperadamente, Irín se quedó. Vivo, pero estaba muy conmocionado, se lastimó la espalda, Daza estaba de guardia junto a su cama día y noche. Dejando a Banja al cuidado del viejo balí, al principio los médicos no hicieron ninguna predicción, Indy pesaba mucho y luego dijeron que sobreviviría, pero prácticamente no hay posibilidades de que Irín se recupere alguna vez, hay una posibilidad, dijo según el cirujano, en Moscú se realizan operaciones similares, pero por mucho dinero, pero aún se necesita rehabilitación. Daza escuchó y se dio cuenta con horror de que nunca recaudaría tanto dinero incluso si vendiera todas las propiedades de la granja, ¿qué debo hacer? Intenté conseguir un préstamo del banco, pero no fue aprobado, llamé a mi hijo Gregorio, que durante todo este tiempo nunca vivió con sus últimas esposas y le habló de los problemas en la familia y de esa única oportunidad, exclamó Sasca Grigori, problemas, sí, es caro, claro que no sé cómo ayudar, pero, lo pensaré, y yo estaba allí, así que sólo suspiré y pensé que era un idiota con ellos y hasta me queré. Ella me contó sobre esta conversación, no, pero de dónde saca una persona común y corriente ese dinero, respondió, viejas. Ciertamente estaría de acuerdo, pero hubo momentos en los que tuvimos que hacer algo, así que hablaremos más, tal vez, suspirando profundamente, ella estaba generalmente perdida, y prometieron escribir esto en la primavera, sólo. Te darán el alta porque así debe ser, y él lleva más de seis meses en el hospital y su amada estará en cama el resto de su vida, cómo afrontará esto y cómo será para ti todavía tiene trabajo, tendrá que renunciar al matrimonio, a cuidarlo y a que vivir, como criar a Banja, no gastaron en el ni un centavo del estado que recibieron porque adoptaron un niño. No, ella no sentía lástima por Banja, él realmente era su hijo y ella no necesitaba pagar por ello, pero ahora que hacer y luego sucedió un milagro, sucedió un mes después de que Eden fuera transportada a casa, al apartamento. Convertirse. Parece una sala, procedimientos eternos, medicamentos, trato al paciente, Alexander se portó bien, nunca le dio histeria a su esposa, como lo hacen los pacientes encamados, al contrario, le dijo lo difícil que era para ella, todo era normal, querida. Ella sonrió aún más, Banja estaba junto a la cama de su padre, leyéndole constantemente cuentos de hadas, haciendo la tarea cerca antes de ese momento, hasta que el ni comenzó a retorcerse de dolor y luego el pequeño hijo corrió hacia el cuarto, hadas dejó los analgésicos y así sucesivamente. ¿Ves? Luego llegó una llamada de Daria Sergeyevna, un extraño le preguntó. Final de voz masculina, así que te encontré a ti, ¿qué te sorprendió? ¿Das a los notarios aman a Pavel Andreevich? Tengo un testamento de Humus e Igor Davidovich, así que no conozco a esta persona, él tampoco te conocía. El problema es que Igor Davidovich tenía un hijo, Mikhail. Falleció hace varios años, después del accidente, no te entiendo, no, porque luego estaba a punto de colgar cuando la notaria literalmente gritó que sí, porque estás criando a su hijo, es así, ella lo siente. Sin querer revelé el secreto de la adopción, pero tuve que buscar en todos los orfanatos de tu zona antes. Me comuniqué con usted si no lo cree, luego llame a su gerente, hablé con él hoy, el problema es que Banja Igor Davidovich dejó todas sus propiedades, ya no tiene familiares, en los últimos años vivió en Israel, él acaba de adquirir una gran fortuna, ahora no es heredero, qué tontería, luego respondí y luego no te creo, es una broma, nuestra Banja no podría tener parientes tan ricos, cuelgo a Daria Serga por teléfono. Soy de hora de Moscú y le digo que te mando la dirección en Moscú donde debes saber los documentos y te digo. Te explico todo detalladamente rápido, la notaria no dijo nada más, no lo escuchó más, presionó el botón de colgar unos segundos antes de la autopista, estaba confundida, giró el teléfono en sus manos, el mensaje gorgoteó, miró más lejos del notario, luego llamó a Natalia, no me perdonen por la llamada tardía, miré el reloj, ya eran las diez de la noche. Pero luego sucedió algo extraño. Dacenca interrumpió su vagina torino, por favor perdóname, te revelé tu secreto, el problema es que me llamó un hombre de Moscú, sé que él también me llamó, no le creo. Creído, admitió Olga Anatolievna, fue muy convincente Olga Anatolievna, no informaré a la policía que crecí, dijeron el secreto de la adopción, te respeto, pero como pudiste hacerle esto a la primera persona que conociste, exactamente Banja, ¿qué tiene que ver Banja con esto?, gritaste más, no recuerdas quién es su verdadera madre, una borracha del pueblo que recibió una sentencia de prisión, como pudo ella, viviendo en Siberia, dar a luz a un hijo de algunas tonterías millonarias. Pero no creo que sea una tontería, respondió tranquilamente Olga Anatolievna, el caso es que María trabajaba en la capital como camarera, volvió a casa con el estómago y los aldeanos dijeron que luego él la fió, así como a él lo engañaron y abandonado por un tipo rico en Moscú, alguna tontería, daza, tonterías, no tonterías, necesito comprobarlo, después de todo, cuando este notario me explicó todo, ni siquiera pensé primero en el agua, sino en Nudn, y porque mi marido está aquí, y además, la química de Igor Davidovich en Israel permanece allí, hacen exactamente el mismo tipo de operaciones que él, tú también necesitas esto. Dijo el notario, pero no le conté todo de inmediato, leí en internet sobre Davidovich sobre esto sobre el notario mismo, daza, hay una probabilidad muy alta de que todo sea cierto, tal vez esta sea una oportunidad que usted brindará. El futuro de tu hijo y, Dios no lo quiera, ayudarás a tu marido, todavía no lo creo, aplaude y luego toda la noche di vueltas y vueltas, pensé qué hacer, donde decidí ir a Moscú, yo contraté una enfermera para mi esposo mientras yo estaba fuera, Vanya decidió llevarla conmigo ya que no había nadie con quien dejar al niño, sólo Baba Valia, pero ella ya era muy mayor, por cierto, la visitamos por alguna razón. En esta historia con un millonario y nunca pasa nada como esto en este mundo, ella dijo, adelante, contaré mis pecados para poder conocerlo, le dijo por supuesto a Daria y él entendió todo, habló, pero no no te levantes para nada, dijo daza en voz baja, dijo, no todo estará bien, ella se inquinó más que yo y Grigori se encontrará con Grisca, está bien, pero tal vez no valga la pena llevarse a Vanya contigo, no estará tan tranquilo. Para él, especialmente desde que terminó el año escolar, deje que el niño de un paseo y obtenga nuevas impresiones, sí, tienes razón, y también entiendo que probablemente. Se requerirá un procedimiento de ADN, ¿cómo demostrar que Vanya es nieto de este millonario, si es así, Estados Unidos, él es nuestro hijo, ¿qué importa de quién sea nieto? Yo también lo pensé, querida, bueno. Mucho puede depender del resultado, le conté a mi esposo sobre la clínica y por alguna razón creo que aceptarán ayudarme, pero ¿qué pasa con nosotros? Vanya y Nun se convirtieron en padres, esta es tu oportunidad de recuperarte, tus pies Vanya, lo amo mucho y no se lo daré a nadie, pero tal vez yo también pueda ayudarte, Daza estaba segura de que estaba haciendo todo bien y era imposible detenerla, te doy lo que él pudo. Lo he hecho, él. Estuvo de acuerdo con su esposa, pronto Daza y su hijo irían a Moscú, Banca estaba tan feliz con este viaje que le dijeron que harían un viaje corto y que pronto caminarían por la plaza roja de la capital, Daza no quería. Para conocerlo, Grigori, que ya era grande, le sonrió a Grigori, le estrechó la mano al niño, muy bien, luego le guiñó un ojo a Daza que saludos de mi madre, claro que sonrió, continuó, dijo que te estaba esperando con la familia para visitar, probablemente agregó senos, él se rió, Grigori, Daza se sonrojó un poco y Grigori se rió aún más que nunca, está bien, yo. Sé que fueron al auto hablando, Grigori, a quien Daza vio un par de veces, nunca le pareció un idiota, como él dijo, ambos estaban bien, sólo que ahora era muy cariñoso, pero se calmó, incluso él había una pequeña empresa de transporte de carga, un hombre normal y ama mucho a su quinta esposa y tienen un hijo. Antosca es un buen tipo, no mucho mayor que Elena, la esposa de Grigori los conocía bien, los alimentó bien desde el camino para descansar, sugirió que mañana irás a tu oficina de registro, dijo, y hoy pasaremos tiempo juntos, y Elena sugirió ir al zoológico. Da un paseo por el parque con los chicos con los que Grigori estaba trabajando yendo a casa por la ciudad vamos a dar un paseo ella le guiñó un ojo con complicidad Daza no es agua y azúcar comamos necesitas incluso relajarte, un poco lo siento por mí pero Dios no lo quiera todo funcionará bien incluso con sólo suspirar la propuesta de Elena le gustó realmente necesitaba reiniciar un poco antes de que él no. Soñé mucho con caminar por las calles de la capital, regresaban después del parque y decidieron sentarse un rato. En un café Anton y tú, sentados a la mesa con apetito, devorando pasteles helados, din din bo, hablando de bagatelas. De repente, Daza escuchó una exclamación cerca, levantó la cabeza y simplemente se quedó atónita, Yuri estaba de pie en la mesa, el mismo primer jefe, su primer amor, ahora parecía un poco mayor, cansado, pero aún confiado, exitoso y obviamente rico, Daria. Está sorprendida, dijo, y yo no podía creer lo que veía, no lo creí y me alejé tranquilamente, dijo, porque sonrió Yuri, quiero sentarme y hablar, preséntame a tu compañía, madre, que le preguntó a Banya, mirando con curiosidad a Yuri, la madre repitió Yuri, así es como significa que un chico es un viejo conocido, un amigo de tu madre, y. ¿Cómo te llamas Banya? Respondió inocentemente el niño y cuántos años tienes. De febrero, significa que la cara de Yuri cambió significativamente, miró a Daza hablando con extraños, Daza dijo bruscamente y ya era hora de que nosotros a Lena la mirara sorprendida y no hizo nada, arriba. Tampoco levantó a los niños ni se acercó a las madres, Yuri, se sentó allí, no quitó los ojos del niño y luego llamó a alguien, música, ¿quién era? Alena preguntó, incluso en casa, ¿ella? El pasado era conocido por ella, pero fue hace mucho tiempo y no es cierto que ni siquiera quiero recordar, asentiste en respuesta, ya no hiciste. Eso. Nada que preguntar y en la mañana cuando incluso contigo salieron por la entrada fueron recibidos por Yuri quien le preguntó con rudeza a Daza no me siguió a mí y a Yuri pero mi gente descubrió dónde estabas y también descubrió que tu hijo iba nació justo en el momento en que se suponía que nació mi hijo, entonces admítelo, este es mi hijo, este no es tu hijo, Daza respondió bruscamente y quiso pasar, pero Yuri le bloqueó el paso. Todo encaja en términos de tiempo. Este es mi hijo, lo descubrí todo por ti, salí del orfanato, estás cuidando a un marido enfermo, no hay dinero en la familia, ¿de verdad crees que no lo hago? ¿Puedo quitarte a tu hijo, a quién puedo quitarle? Sonreí aún más, Vanya, no es tu hijo, veo que es moreno, como yo, sus ojos son marrones, se parece a mí, incluso esas discusiones eran divertidas. ¿Y estás listo para reconocer a todos esos ciertos chicos como tuyos? Di tonterías, sé la fecha de nacimiento Vanya, este es mi hijo, el que salió por la entrada fue Grigori, que regresaba al apartamento a los teléfonos olvidados. Hasta que se metió en problemas preguntó Yuri, mirando el impresionante tamaño de Grigori, de repente estaba caminando en silencio, simplemente no creas que puedes huir ahora, murmuró más, Grigori miró esto a Yuri que se alejaba, Daza. Y al hecho de que fue sólo un error de juventud que Vanya dijera tonterías, respondió además que Vanya, por supuesto, conocía a la grisa adoptada, pero entendía que era imposible hablar de ello delante del niño. Reus se alegró mucho cuando él, vi a Daria y al niño en la puerta de tu oficina, hiciste lo correcto al venir cuando eras niño, Igor Davidovich dijo que dejó su biomaterial en la clínica en caso de que encuentren a un nieto, le haremos una prueba de ADN de inmediato para que que no hay dudas, Daza estuvo de acuerdo pero tengo una condición, le pidió a Olui Nungin que esperara. Detrás de la puerta, si resulta que el niño es el nieto de Igor Davidovich, entonces puedes pedirle un favor, que el notario se sorprendió cuando entró, nadie te quitará al niño, tú también lo que harás, él lo hará. Ahora tengo un futuro seguro, lo entiendo, pero mi esposo es el padre, él llama a su padre porque lo ama y lo crió durante varios años, luego pasó un problema con Alexander después del accidente, caminan y no se levantan. En absoluto, los doctores dicen que necesita una cirugía de columna urgente, es muy costosa, el tiempo se acaba, no tengo esa cantidad de dinero, pero me enteré. Que el juego de Davidovich tiene una clínica en Israel que realiza estas operaciones, es cierto, sí, Igor Davidovich era un cirujano de Dios, trabajó para el sindicato durante muchos años, luego se fue al extranjero, abrió su propia clínica antes de que la gente fuera tratada, no salvó el mismo, murió de oncología, creo que sí se confirma que Banja, el nieto de Igor Davidovich, entonces puedes contactar directamente a la clínica y resolver este problema, por supuesto, y tampoco me gustaría hacer. Pública la situación, nos consideran padres. Lo amo, y si los periodistas se enteran de esto, pueden plantear tales. El bombo en general, probablemente estoy preguntando sobre esto demasiado pronto, todavía no se ha confirmado nada, no lo podía creer, comenzaron que ésta podría ser la madre biológica de Banja, una mujer degenerada del interior de Siberia, sin embargo, esto parece la verdad es que Igor Davidovich tenía un hijo, le dijo el notario, se llamaba Mikhail, todo en la vida de Igor Davidovich iba bien, pero su hijo tenía problemas eternos. Mikhail estaba estudiando en el instituto cuando murió su madre, Igor Davidovich, y esposa, y si bajo el mando de su madre el hijo todavía se contuvo un poco, después de su muerte dejó. En serio, Igor Davidovich ya vivía en el extranjero en ese momento, y Mikhail en Rusia no quería irse de aquí, todo estaba bien para él, bebía, se fue, luego lo expulsaron del instituto, logró mezclarse con una camarera y luego masa la dejó y el nombre de la niña se fue a su tierra natal, llamó a Misa y le dijo que tendría un hijo, esperaba que él recobrara el sentido, y Misa y lo envió, después de unos años, él admitió ante su padre que tal vez tenía un hijo o una hija, pronto Mikhail murió. Después de beber y se puso al volante, tres Davidovich estaba muy preocupado, tal vez en este contexto se manifestó su enfermedad. Al darse cuenta de que pronto se iría, contrató detectives para encontrar al niño, tomó alrededor de un año buscarlo, se supo que María efectivamente dio a luz a un niño y en el momento coincidieron en que podría ser el hijo de Mikhail con Morel, fue inútil. Para comunicarse después de la privación de la patria potestad y el tiempo en prisión, cayó aún más, resultó que murió, se congeló en invierno, qué quieres decir, pero no conocía sus manos, pero lo descubrí en Moscú, Pavel Andreevich sonrió, pero no importa, durante mucho tiempo no pudimos entender dónde estaba el niño en el orfanato, no nos encontraron a mitad de camino. Y luego el gerente finalmente confesó, así que te hablé claro, Pavel Andreevich se levantó, no nos demoremos, vayamos inmediatamente a la clínica, haremos un análisis y cuando lleguen los resultados te llamaré. Salieron al pasillo, Banja y Grigori estaban sentados en la puerta, el notario miró al niño y sonrió, qué tipo de examen hay y está tan claro que Banja, nieto de Igor Davidovich Banja, aún no lo ha hecho. No entendía por qué fueron a esa clínica, su madre dijo que era un examen y porque vino a descansar a Moscú, fueron al hospital, pero el niño decidió que si era necesario, entonces era necesario. Pero se observaron todas las formalidades y luego Grigori llevó a Daza y a su hijo a su casa, tuvimos que esperar días, el tiempo parecía interminable, incluso todos los días las enfermeras llamaban a mi esposo, Baba Valia, todo estaba bien para nosotros. Nuestra abuela nos calmó, su marido simplemente te extrañaba y nosotros te extrañamos, pero lo descubriremos todo entonces yo, el comienzo, incluso un pensamiento más me persiguió aún más Yuri no, ella no lo ama desde hace mucho tiempo desde que conoció a él, entonces toda su vida anterior le parecía algo extraña, como si no fuera ella y solo hoy día ya fuera feliz y lo será. Así que por alguna razón creí que ahora todo saldría bien, pueden suceder milagros y Banja es el nieto de este millonario, esto resolverá todos los problemas, de lo contrario se les ocurrirá otra cosa, no amarán menos a Banja y sin embargo Yuri, de repente decidió que la gente es más que tú y menos solo quería hablar con este hombre, que piense lo que quiera, un día mientras caminaba por el parque con su hijo, se volvió a encontrar con Yuri, ahora él estaba ya con Sana al lado a lo largo de. Los años, parecía que Sana apenas había cambiado, la misma joven esbelta, solo que la mirada en sus ojos azules se volvió aún más. Hola espinoso y un poco para Sana se acercó sin ceremonias a Daza, hola Sana incluso sonrió Yura me contó todo ayer, significa que tienes un hijo si Daza sonrió de nuevo y se volvió hacia el niño Baneshka ven a jugar junto a él, era un cepillo o el bebé corrió feliz subiendo la colina e incluso me quedé con Yuri a mi esposa, tuvo un sentimiento extraño, Daza miró tranquilamente a esta joven tía y a la que antes parecía amar tanto y por quien tenía tantas preocupaciones en su vida, pero ahora. Incluso ellas estaban Yuri, completamente indiferente, tenía una mirada importante, pensando que todo en sus manos, pero Daza ya no era ese joven idiota que podía ser intimidado fácilmente, porque este Yuri puede exigirle que buen chico cantó dulcemente mirando ansiosamente a Banja Yuri deslizándose colina abajo, él volará y yo también lo veo. Respondió Yuri, tus ojos brillaron enojados hacia un lado, esto significa que te quitaré al niño de todos modos, ¿qué estás diciendo? Sonreí a continuación y sobre qué base demostraré que este es mi hijo y, estás tratando a tus discapacitados, qué rápido aprendiste todo sobre mí, esos aplausos, pero no tienes nada que funcione. Se volvió y se dirigió hacia su hijo, madre, mira como puedo, gritó Banja, rodando sobre su cabeza, Banja no debería tener tanto miedo, Daza, ten cuidado, entonces el niño se balanceó un poco en el columpio y todos se fueron a casa. Esta vez, Yuri sana se sentó en el banco y miró a Banja, susurrando algo, la nuestra decidió no contar nada sobre el niño y quienes eran para poder dedicarlos a los detalles de su vida, porque esencialmente gracias a Yuri todo sucedió entonces. Si no hubiera huido de Moscú, si no hubiera tenido que esconderse en el desierto, entonces. Incluso podría tener mi propio hijo ahora, pero entonces no habría Banja, y al día siguiente el nuestro llamó desde la tutela de Daria Sergeyevna, luego la jefa del Kopec, Irina Petrovna, dijo algunas tonterías, recibimos una solicitud de Moscú, y luego el derecho Yuri Ivanovich Glicin afirma que tu Banja es tu hijo, tu hijo necesita un estudio genético y, según tengo entendido, Irin quiere quitarte el niño, ¿puedes dármelo? Te estoy llamando, porque sé que claro que despides a todos, pero debes estar preparado, tal vez haya aparecido el verdadero padre, llama, incluso quería avisar a Irina. Valerievna que esto es poco probable, pero luego era necesario contar toda la situación y ni siquiera quería exponer a mi jefa Olga Anatolievna y, en general, no quería conversaciones innecesarias con todos los que la rodeaban, simplemente fueron a Moscú para el por el bien de su hijo para enterarse de la operación de Irina Petrovna, no te preocupes, solo yo respondí que ella estará bien, gracias por la advertencia, Yuri no apareció junto a Daza, pero entendió que su ex, el amante, estaba preparando documentos para el tribunal para alejar a Banja de ella, y esta situación fue un poco divertida, déjala hincharse de todos modos, nada. No funcionará si el vínculo familiar del millonario Igor Davidovich no es él, todavía tengo dudas, por eso no se toma en serio el hecho de que Yuri pueda ser el padre de su hijo, no puede ser así, después de días del resultado del examen, eran parientes cercanos, Igor Davidovich, Darius Pavel Andreevich inmediatamente invitó a Alma a mi oficina en la policía para recibir la herencia, me quedaré con la mayor parte de los fondos que el niño recibirá cuando llegue a la mayoría de edad y ahora se destinará una determinada cantidad mensualmente para su mantenimiento. Tienes derecho a deshacerte del saque al notario gracias a Sentí aturdido entonces ella estaba lista para tal giro de los acontecimientos pero todavía no podía creerlo ahora no había necesidad de preocuparse al menos por el futuro de su hijo desde el punto de vista financiero, recuerdo nuestra conversación sobre su marido, dijo Pavel Andreevich y decidí hablar personalmente con la dirección real de la clínica, ahora está dirigida por el mejor amigo de Igor y Davidovich, D, y será así. Hasta él crece y decide qué hacer con la clínica, así que ahora, en general, D entendió todo y dijo que Igor definitivamente ayudaría a una persona que está criando a su nieto en un futuro cercano, ellos se comunicarán con usted y resolverán los problemas de transporte de pacientes, no se preocupe, estoy seguro de que su esposo definitivamente recibirá ayuda allí, por cierto, también encontré en esa clínica de Moscú, los médicos dijeron que no hacen exactamente el tipo de cirugía que necesitas en general, es una especie de conducta que todo terminó así, y Vanya y la clínica no lo pueden creer. Que esto es cierto entre lágrimas, dijo además, gracias, es demasiado pronto para agradecerte, aquí estás tratando, tal vez entonces escuche tú. Gracias, pero por ahora vete a casa y cría a Vanya, por cierto, el caso es que Vanya no recibirá una educación adecuada en el lugar donde vives, necesitas mudarte a la ciudad, sí, tienes razón, pero nosotros volveremos a este tema un poco más tarde, cuando curamos a Enn, el notario estuvo de acuerdo correctamente, y ya saliendo de la oficina, Daza se dio la vuelta y queda vigente un acuerdo más, lo que sorprendió al notario, manteniendo todo lo más secreto posible, sin crear. Alboroto por el hecho de que el millonario fallecido tenía un nieto, no somos personas públicas, no necesitamos esto, de mi parte, lo prometo, y usted. Todo saldrá bien, respondió el notario, aunque después de un tiempo todo se revelará de todos modos, recuerda que todos los secretos se aclara, música, Daza, hijo mío, nos fuimos a casa en la comisaría, me despediré de ellos con Grigori, Solti y Antosca, ven con nosotros, dijo Grigori también, y saluda a tu madre, no te preocupes, ya no tengo que preocuparme, ella no es tonta, como le gusta decir, y pronto elegiré ella arriba en su outback, por lo demás vive allí como si fuera una granja y asintió correctamente, incluso lo toma así y no quiere llamarme, me parece que está esperando que la lleves. Por supuesto que la llevaré, es mi madre y es una persona muy agradable, la visitamos si no fuera por ella y no habría conocido a Enn, sí, pero allí nos someteremos a un tratamiento, decidiremos todos tus problemas. Felicidad para ti y para Banja, subieron al tren y saludaron a Grisa y su familia a través de la ventana, son buena, música, el tren comenzó a moverse, y la estación detrás de ella miró por la ventana y recordó cómo ella huyó de entonces en esta ciudad, podría haber pensado que su vida daría tal giro, no, por supuesto, así que viajó por su cuenta y riesgo y por el riesgo de su propia madre, al pensar en su madre, el corazón de Daza se hundió todos estos años. Trató de establecer relación con Esbetlana, pero Daza no hizo ningún contacto, incluso compró exactamente los mismos aretes que Esbetlana Sergei Basila le quitó en secreto a su madre e incluso dijo que no era una hija y Daza, o, y Daza lloró, sólo habían vivido juntos durante un año, su esposo lo consoló lo mejor que pudo, no quiere comunicarse y no hace falta decirlo, dijo que es ofensivo, soy tu hija, Daza estaba sollozando, luego de alguna manera se calmó y decidió dejar a su mamá vivir como ella quería. Pero aún así, y de vez en cuando descubría cómo bebe allí, los vecinos y la compañera de cuarto decían, yo ya era diferente, me convencí porque mi mamá era así de feliz. La vida no puede cambiar nada y en sólo mes envió giros postales a nombre de Esbetlana, no beberá, no beberá, no importa si come pan, sentirá lástima por su madre, pero Daza acaba de regresar. A la capital y la llamaron desde la clínica israelí, el mismo Edinien puramente ruso, descubrió todos los matices, pidió restablecer el correo electrónico y todos los documentos que Alexander prometió llamar nuevamente y volvió a llamar hicieron felices a Daza y Alexander de que la operación fuera posible. Y las posibilidades de que las tasas de recuperación sean altas, pero cómo llegar desde el interior de Siberia al lejano Israel, especialmente cuando una persona. Alexander no mueve inmediatamente la nieve aunque al principio estaba inspirado, es imposible, todo esto tomó unos días. Dori y Indin, dos hombres fuertes llegaron y presentaron al difunto Igor Davidovich a sus amigos y dijeron que ahora acompañarían a Alexander a la clínica. —O no, yo también lo necesito, dijo Daza confundida, entiendo que necesito encontrar alojamiento en algún lugar banja porque uno de los hombres estaba sinceramente sorprendido, organizaremos todo nosotros mismos, habrá apoyo médico, jet privado, jet privado, confundido, incluso donde estoy. Vamos a conseguir esa cantidad de dinero, ni siquiera te preocupes por esto, lo sabemos. En toda la situación hiciste una buena acción, si Igor Davidovich estuviera vivo, banja vio a su nieto, es cierto que se parece a él, vemos que sois excelentes padres y el trato hacia su marido es sólo una pequeña parte del gratitud por eso, o, Igor Davidovich estaría vivo, gracias, susurré, jugué el mismo día en que se llevaron a él, le di un beso de despedida a su marido con firmeza, le ordené que obedeciera a los médicos, Sandra será su hijo. Los amuletos ya besaron a su padre y le pidieron que regresara rápido, Alexander sonrió como respuesta, aunque había ansiedad en sus ojos, como todo se quedaría ahí tomó varias semanas y... Indy ya había sido operada, tenía una larga rehabilitación por delante hace aproximadamente un año, todo estaba bien para él, incluso ella y su esposo hablaban por teléfono y regularmente, con toda esta molestia, incluso se olvidaba de otro problema sobre las amenazas de Yuri, aunque le parecieron muy divertidas, él no tiene nada que ver con su familia, pero un día Dasi llamó a Yuri y le dijo que estaba buscando abogados que en un abrir y cerrar de ojos le quitarían a Banja y le entregarían. ¿Para él? No entiendo. Sonríe aún más. ¿Es cierto que a lo largo de los años no he encontrado ninguna otra niña que pudiera dar a luz a tu hijo? Pero nada funcionó con los demás, respondió Yuri, y Sana incluso hizo todo en vano, resulta que sólo en Banja, por eso te escapaste de nosotros entonces, y todavía me quitaré a tu hijo, tengo dinero. Contactos, los mejores abogados, los mejores abogados, y luego se rieron, están trabajando en este asunto, empezaron ¿qué quieres decir? Quiero decirte que no podrás ver a mi hijo así. Tus propios oídos porque es sólo mío que dices y quién es su padre si no te quiero molestar pero no y eso no puede ser bueno te lo diré. La verdad, pero sólo para que me dejes a mí y a mi familia de una vez por todas. Sí, estaba embarazada de ti y me escapé de ti entonces, afortunadamente, pero perdí al niño en el tercer mes de embarazo. Esto no puede ser exclamó Yuri y Banja también es mi copia de ti, sólo quieres verlo con tus propios ojos. Tiene un padre diferente, no funciona. Yuri se rió con plena confianza de que hasta el cumpleaños de Banja es mentira, las fechas son lo mismo, pero tampoco funciona, incluso Banja tiene un padre biológico diferente y una madre biológica diferente, no entendió, es adoptado o algo que no es suyo. Sólo mi querido llamado, pero lo dio a luz otra mujer, estás mintiendo, gritó Yuri, sí, exigiré un examen, sí, por favor, respondió Daza con indiferencia y colgó el teléfono. A Yuri aparentemente ya no le importaba. Los abogados descubrieron a los verdaderos parientes del niño y convencieron a Yuri de que olvidara toda la historia durante aproximadamente un año. Durante este tiempo, Alexandra estaba en el extranjero para recibir tratamiento, las cosas le iban muy bien y de alguna manera, alrededor del otoño, escapó. El avión en el aeropuerto con los pies más altos, Daza y Banja lo saludaron con impaciencia, tan pronto como apareció en la salida corrió Asia. Nuestro padre sólo logró poner a Banja en su cuello con un grito y abrazar a Banja, hijo, papá todavía no puede soportar tanta carga, ella dijo, sí, todo está bien, Alexander se rió, pronto te llevaré en mis brazos. Pero esto será un poco más tarde, pero por ahora sólo abrazos, sonrisas y luego querida, como te extrañamos y los tres abrazaron a la más querida, a la más querida ahora juntas, un año después, muchas cosas han cambiado en su vida aún más y ella, la familia en un dejó de cultivar después de esa lesión y las operaciones difíciles aún necesitaban ser cuidadosas, lo llamaron al departamento de agricultura al principio. Granjas y luego los invitaron al centro regional para trabajar allí, la gerencia, Alexandre, por supuesto, estuvo más de acuerdo, estaba muy preocupada por lo que haría en la ciudad, pero el hecho de que su hijo estuviera allí entendió mejor otra educación. Medicina, aunque sin trabajo y ni siquiera sentado, pronto Eddie consiguió un trabajo como maestra, los mayores entendieron que habían tomado la decisión correcta en la ciudad y en el futuro exteriormente parecían una familia común y corriente, no gastaron nada. Dinero fabuloso, aunque Banja no necesitaba nada, todo su dinero estaba esperando que el niño creciera y... Banja todavía no entendía quién era este Igor Davidovich que ayudó a su padre a recuperarse aún más sin ti, aún no se lo ha dicho al niño y se considera que su origen se hará pronto, pero mientras tanto, algo increíble sucedió en sus vidas. Un tiempo los tres fueron a la capital de vacaciones, ahora Grigori y Elena vivían allí, ahora la anciana no podía presumir de su hijo, estaba feliz de estar con niños en su vejez, y porque se sentaba en el desierto por tantos años, así que Guantin y él no decidieron visitarla, que esta chica está pálida. Música, por la ceguera de los ojos de Daza, dijo, ambos estaban enfermos o algo así, Dalida estaba cansada del camino, se quejó más por la mañana, se sentía mal, la anciana levantó las cejas, hombre. Abuela Valia, sé lo que estás pensando, pero difícilmente conoces mi historia mejor que nadie. Lo sé, pero tu cara es como la de una mujer embarazada, respondió la anciana, créeme, ella asintió. Su mano cuando ella, su esposo y su hijo caminaban por la calle, de repente se enfermaron por completo, casi perdieron el conocimiento, y, asustada, inmediatamente llamó a una ambulancia y fue directamente al primer hospital, ¿qué quieres? La doctora se sorprendió, estudiando los resultados de un análisis de sangre, esto pasa en el primer trimestre, en cuyo trimestre se puso pálida, incluso en el primero, ¿quieres decir que no lo sabías? La doctora sonrió, ya tiene un hijo, ese tipo de cosas las determinan las mujeres antes de todos los exámenes, especialmente las que dieron a luz, ella ni siquiera iba a explicarme todo, su implemente se sentó en el consultorio del médico y yo no creía en este milagro, ella iba a tener un hijo. Cuando salió de la oficina, su esposo y el hijo estaban cansados, como si fuera una señal, bueno, casi pidieron al unísono, tengamos un bebé, ella felizmente susurró más agua. Tendrás un hermano o una hermana, pero finalmente el niño exclamó, de lo contrario todo Zedin va más allá y se rió, cariño, ahora te llevaré en mis brazos, susurró, besó tiernamente a su esposa, llévame, no lo hago. No importa, ella le dijo que así visitaron la capital, obtuvieron nuevas impresiones y trajeron noticias de cosas importantes, pero ni siquiera me dijeron que él no le contó a nadie, incluso a mi pequeño hijo le pidieron que lo hiciera. Guarda silencio hasta que no entendí algo el niño de años respondió ofendido no, por supuesto que me quedaré en silencio felicidad ama el silencio wow sonrió aún más como sabes esa expresión pero no recuerdo solo la escuché en alguna parte. El niño agitó la mano madre padre voy a correr por la calle los niños por supuesto los padres estuvieron de acuerdo y luego mirando por la ventana observaron a Vanya jugando con los niños en el patio, está creciendo rápido cuanto no aún no lo sé, llegará el momento en que Vanya sepa todo sobre que amar después de eso, Daza y Ndi no serán menos porque están criando a su hijo correctamente.